... Bueno, pues son las 7 y 20 de la mañana aquí en Belén. Vamos a empezar ahora la etapa 11, la que nos lleva a través de las dunas de Ciambalá para llegar a Chilecito. Ayer llegamos muy tarde, llegamos sobre las 11, una etapa que parecía de trámite pero ha sido durísima. De hecho ha habido mucha gente que acaba de llegar ahora a las 6 de la mañana y bueno, nosotros llegamos a las 11 de la noche muy cansados pero con el coche entero. Nos lo han revisado muy bien, hemos descansado lo que hemos podido así que preparados para la etapa de hoy y nada, y a ver, y una más. Así que oye, un abrazo para todos, os quiero y bueno, a ver si llegamos.